¡Gracias! ¿Qué niños? Las llaves... Adiós. Adiós. Pasad hasta 275 caballos. Cómo los uses depende de ti. Hola. Tú debes ser el nuevo vecino. Soy Nicolás Oseransky, Jimmy Jones. ¿Nos conocemos? No. ¿Estás bien? Parece como si tuvieras gases. Falsas apariencias. El lunes a las 10 de la noche. En El Peliculón. Ford Transit Connect te ofrece El Peliculón. El Peliculón. El Peliculón. El Peliculón. El Peliculón. Y a una parte oficial de Eurocopa 2004. Possivelmente a Melhor Cerveja do Mundo. Ahora, comprou um pack de 6 Carlos Betves. Se van a tener un CD con la mejor música futbolera del Brasil y participen de un sorteo de un viaje a la final de la Eurocopa. Copa, show de bola. Copa, show de bola. Copa, show de bola. Copa, show de bola. Tesoro público invierte en ti. A ti no te pago para pensar. Vamos, trae la agenda. Si aprovechas esta ocasión puedes perderte. Si aprovechas esta también. Santa Fe, Terracan. Ahora con 1.500 euros de descuento. Hyundai. Mi madre compra las manzanas como quiere. Hay días que vienen en una bandeja porque ella así lo prefiere. Otros días cuando vienes te pones un guante y coges las que quieres. Rojas, verdes o amarillas. Me gustan más que las rosquillas. Ya está. La boca como el resto de nuestro cuerpo va cambiando con el tiempo. La mala alimentación, el estrés o el tabaco empiezan a dejar huella a partir de los 40. Llegados a esta edad nuestra boca necesita más cuidados ya que es más propensa a padecer inflamación de las encías. Es recomendable el cepillado de los dientes y la limpieza de la lengua, donde la acumulación de bacterias es la principal causa del mal aliento. El nuevo Vinac Aqua Fresh 40 Plus es la primera pasta de dientes que aporta triple protección para dientes y encías maduros. Contiene triclosan que elimina las bacterias que provocan la formación de la placa bacteriana y los problemas de encías y mal aliento. Su alta concentración de flúor refuerza el esmalte dental protegiendo de la caries. Su sistema innovador limpia las zonas delicadas del diente expuestas por la recesión gingival. Por todo ello, Vinac Aqua Fresh 40 Plus acaba de ser elegido por los consumidores como el producto del año por ser la mejor innovación del 2004. Confía en la salud de sus dientes y encías a Vinac Aqua Fresh 40 Plus. No se arrepenten. Nuevo Pelastra. Confía en tus ojos. Practica los tres pasos de firmeza DAF. Uno, crema de ducha reafirmante. Dos, loción reafirmante. Y tres, gel anticelulítico. DAF reafirma la piel en tres semanas. Sistema de firmeza DAF. Pruébalo ahora a un precio especial. Hay ocasiones que no puedes dejar escapar. Ahora llévate un Daebu Calos sin entrada y 96 botas de 100 euros al mes. No lo dejes pasar. ¿Problemas con el aire acondicionado? Los nuevos climatizadores Mitsubishi Electric enfrían, calientan, pero no resecan. ¿Sabes, hijo? Estos pájaros tardarán meses en volver. ¡Qué lentos! En cambio, este avión podría dar la vuelta al mundo en unas horas. ¡Fue rápido! Tú sí que eres rápido. Es Petec de casa Terradellas. El de casa. ¡Uy! Estos Huggies se estiran y se ajustan perfectamente a mí. Nuevos pañales Huggies con cierres elásticos. Huggies. El ajuste flexible. Flan Danone quiere tentarte. Con dulces manzanas. Disfruta ahora del nuevo e irresistible flan de huevo con trocitos de manzana de Danone. La nueva tentación de Flan Danone. ¡Fan! Si te cruzas con él en la carretera, es mejor ir en un Renault Scenic, el coche más seguro de su categoría. Ahora llévate un Renault Scenic desde 14.800 euros y no empieces a pagar hasta dentro de cinco meses. ¿Verrugas? Ahora en tu farmacia tienes Criofarma. Criofarma actúa en tan solo 20 segundos. Criofarma 20 segundos de aplicación sobre la verruga y nada más. Aire acondicionado en el Corte Inglés. Conozca los nuevos acondicionadores Daikin que detectan la presencia de personas en su entorno, ajustando su potencia de funcionamiento y consumiendo solo a gusto. Daikin, el aire mejor acondicionado. Disfrútelo ya y pague el 30 de septiembre en el Corte Inglés. Pavo frío es la carne ligera y rica en proteínas que hace grandes tus desayunos, tus comidas y tus cenas. Hay una ocasión única para ver el mundo así. Hay una nueva libertad de movimiento. Nuevo Chico Trío. Insuperable. A partir de mañana lunes, zapatos y zapatillas de niño, hasta 10 modelos a elegir, 7,99 euros. Ya puede ser tuya la divertida aventura submarina de Nemo en un DVD con dos discos llenos de extras. Vive divertidas aventuras con Buscando a Nemo, un DVD con dos discos llenos de extras. ¡Eres total, tío! ¡Péscala! Por fin podemos disfrutar de la película de animación número uno, Buscando a Nemo. Péscala en vídeo o DVD. ¡Mec, mec! ¡Habran paso a los nuevos Huggies! A ver el ajuste. ¡Increíble! Nuevos pañales Huggies con cierres elásticos. Huggies, el ajuste flexible. Mi Naturline a diario. Hola, cariño. Esto funciona, Irene. No se da cuenta que estoy estupenda. Se me nota hasta en el humor. Y lo bien que me queda la ropa. Central Lechera Asturiana presenta Naturlinea con Tonalín, un ingrediente vegetal que actúa sobre la formación del tejido graso. ¿Te has fijado? Estoy mejor que nunca, ¿eh? ¡Ah, hombres! Gama Naturlinea de Central Lechera Asturiana con Tonalín. Para reafirmar tu piel y remodelar tu silueta, ahora tienes un tratamiento muy especial. Nivea Body Reafirmante Remodelador Q10 Plus. Aplícatelo regularmente con suaves masajes y sus aceites esenciales marcarán la diferencia. Nuevo Nivea Body Tratamiento Reafirmante Remodelador Q10 Plus. Pepsi Twist. Pepsi con limón. ¿Y dónde está el limón? Desaparecer. Desahogarse. Desconectar. Hay otra forma de tomarte la vida. Hay otra forma de disfrutar del sabor único de un café. Suave y cremoso. Descafé. Descafeinado. Cuando un Lazzetti está cerca, todo lo demás carece de importancia. Disfruta de un Lazzetti por 10.400 euros. Nuevo Daevu Lazzetti. El diseño atrae. La calidad convence. Listerine es un poco intenso, pero vale la pena. En solo 30 segundos, dos veces al día, su fórmula única elimina los gérmenes que causan la placa, la inflamación de las encías y el mal aliento. Más de 100 estudios clínicos demuestran su eficacia. Aguanta un poco más, ya falta poco. Bien hecho. Listerine. Dientes y encías sanos en 30 segundos. En cinco minutos le comprarán un casco. Y ahora se enfrentará a un gran reto. El espíritu olímpico está en todos nosotros. El futuro elige, Visa. Sabemos lo que significa ser joven. Por eso hemos diseñado un contrato para ti. Nuevo contrato joven. Mil mensajes al mes por 6 euros. Y por 79 euros, un Motorola con cámara y mil envíos de fotos. Súbete. En ningún lugar serás más libre. ¿Sabes qué? Al final nos hemos hecho la hipoteca en Casa Cataluña. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Te financian todo el valor del piso. ¿Ah, sí? Sí. Te esperan si un mes no puedes pagar. De verdad. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, sí. Y si te quedas sin trabajo también te esperan. ¿Seguro? Sí. Te lo garantizan por escrito. Te lo garantizan por escrito. Las hipotecas de Casa Cataluña y nadie más. ¿Yo? Soy de Casa Cataluña. Anual. Anual. Un año, un disco. ¿Has pensado en la cantidad de gérmenes que pasan por nuestras manos a lo largo del día? Sobre todo cuando hay mascotas en casa. Yo estoy tranquila desde que nos lavamos las manos con Triseptic. Porque el aceite del árbol del té australiano de Triseptic nos ofrece una protección adicional. ¿Y las manos? Triseptic. Manos sin gérmenes, protección de la salud. Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco. No habíamos quedado ahí. Es que todavía estoy trabajando. ¿Quién era tu marido? Mi hijo. Un paso adelante. El martes a las 10 en Antena 3. No dejes que tu piel pierda firmeza. Nueva crema corporal antiedad Eucerin con retinol puro que reafirma la piel. Eucerin, cuidado dermatológico de la piel. Eucerin, cuidado dermatológico de la piel. ¡Ey, ey, ey! ¿Hay que decir? ¡Incantar la piel!